bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en rosamont la propiedad tiene tres habitaciones dos baños cochera para dos vehículos 1305 pies cuadrados lote de 7 mil 840 pies cuadrados año de construcción en 1994 esta casa se encuentra en 3559 garner avenue a la venta por los propietarios originales que seleccionaron esta casa debido a que se encuentra en un lote premium de 7840 pies cuadrados con piscina esta encantadora casa de 1305 pies cuadrados es perfecta para el verano con un lugar para recibir invitados y hacer una barbacoa manténgase fresco en el interior con un nuevo aire acondicionado y un horno instalados en 2023 y un enfriador de pantano de ventana incluido con la venta el techo viene con una garantía de 5 años y los electrodomésticos de la cocina tienen menos de 5 años recién pintada y reflejando el verdadero orgullo de ser propietario de una vivienda esta propiedad está lista para recibir a sus nuevos propietarios el precio de venta es de 385 mil dólares para más información al 661 945 94 61 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos